Hola amigos de este ratón gaming de la marca KTEC es el modelo GTM 900 un momento a poner aquí el ratón como pueden ver trae un manual de instrucciones su funcionamiento es muy sencillo lo único que lo diferencia de estos ratones es que la iluminación RGB es totalmente personalizable a través de la aplicación no viene CD pero podemos bajar la aplicación de internet ponemos aquí RTGM 900 y nos aparece y lo que más destacaría de este ratón es el lateral os voy a enseñaros para que vean que original y que útil tiene un total de 12 botones es perfecto para los juegos tipo World of Warcraft en los que necesitamos realizar muchas macros o tener las habilidades siempre a mano lo mejor de todo es que esas teclas si no queremos tener 12 botones porque no vamos a utilizar tanto podemos cambiarlo por estos botones de aquí ya sé que otra vez he conectado el ratón al PC y quería enseñaros como se llama la aplicación que tenemos que bajarnos GAMCO RTGM 900 la instalamos y ya podremos aquí la tenemos controlar los diferentes modos de iluminación de sensibilidad y los botones del ratón lo tengo aquí puesto también podemos ir cambiando el DPI manualmente se controla de una forma bastante fácil y resulta muy fluido ahora mismo tengo puestos todas las pesas pero si no estáis muy pesadas pues se las podéis quitar al igual que si no vais a utilizar todos los botones de aquí laterales pues podéis ponerle los botones que os he enseñado previamente bueno pues voy a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo un saludo